Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy estamos en un nuevo video de Imperial Y estamos aquí con GameCrashRYouTube Y pues lo que ha hecho ha sido pagarme 500 monedas Porque lo que quiere es hacer un poco el parkour En el anterior episodio estuvimos construyendo un parkour Y os dije que en este episodio iba a invitar gente para ver como funciona el parkour Así que nada, ha pagado 500 monedas para poder hacer los intentos Y bueno, me acaba de pagar otras 500 para tener 10 intentos, vale Así que nada, vamos a ver un poco como funciona Si le es cómodo o tal, espero que, espera Vamos a decirle, let's go, good luck Y dice, I need light Si, es verdad, la verdad es que se ve poco Es que claro, yo lo construí de día Y es verdad Bueno, empezamos aquí con la pata de coja No pasa nada porque esto una vez lo solucionemos Ya no habrá problema alguno Vamos a ir a la tienda Iba a minar el carbón con el pico de fortuna 3 Que nos dio el suscriptor en el anterior episodio Con el que rompimos dos spawners porque somos tontos Pero bueno, soy tonto Pero mejor no Vamos a comprarlo directamente Que para algo tengo unas cuantas moneditas 29.000 tengo Lo conseguí justo al final del anterior episodio De verdad, si no lo habéis visto Y tabela, solo voy a hacer que hablar del anterior episodio Y os vais a comer aquí Vamos a hacer por aquí antorchas Ahí estamos, 16 antorchas Perdón Vamos a hacer el barra fly Y... Ojo Vamos a poner esto tal que aquí Perfecto Esto por aquí Ah, encima de las de estos no me deja Voy a hacerle así Vale, perfecto Le pongo una aquí Le pongo una aquí Guay Le voy a poner otra aquí La gente está trolleando Está diciendo en el chat El primero en darme mil monedas Consigue diez mil Tal vez algún día hago esto En plan, no de trolear a la gente de estafarlos Pero así De yo que sé El primero en decir no sé qué Le doy no sé cuántas monedas Esto ya con la gente Cuando ya tenga más dinero Pues haré estas cosas Vale, yo creo que el parkour ya está más o menos iluminado Y he iluminado prácticamente todos los puntos Así que nada Aquí tenemos a la persona haciéndose el mapa Bueno, claro, avanza un poco No he visto un poco No he visto si se ha caído o no Pero bueno Vamos a Oh, se ha caído Pues guay, guay, guay Nos ha pagado ya mil monedas Vamos a decirle que ahora tiene nueve vidas Y eso es un poco lo que voy a estar haciendo Esto va a estar muy, muy, muy chulo Vale, se nos ha colado aquí otro Pero no sé si es para comprobar No sé si está aquí comprobando Que se pueda pasar o algo No sé Pero no ha pagado Así que si llega al final no habrá premio Así que nada Perfecto Tenemos aquí A ver Vamos a llamarle la atención Porque, hombre Aquí no puede estar Vamos a decirle Que Tiene que pagar Porque es que Si no, esto Ya ves tú la gracia Gamer Se lo está pensando muchísimo Roughly No, esto lo ha dicho Inspeakable 5.516 Pues Ojo Ojo Madre mía Madre mía Nos ha pagado Nos ha pagado 10.000 monedas Nos ha pagado 10.000 monedas Para Ni para pasarse O sea Ni para jugarlo en plan En serio Simplemente para ir probándolo ¿Sabes? Madre mía Jolín Nos acabamos de forrar El gamer Como que está un poco A lo tonto ¿No? En plan Como que la está liando un poco O sea Nos acaban de pagar 10.000 monedas Para probar el parkour Madre mía ¿Esto qué es tío? Jolín Qué soborno ¿No? Yo obviamente Me voy a callar Porque me han sobornado Y pues Toda persona que Es sobornada Sabe que Si le pagan Tienen que callar Y eso es lo que voy a hacer yo ahora Y Vale Pues nada Gamer Tiene ya 8 vidas Creo Así que nada Vamos a Ojo Acaba de volver a caer Vamos a decir Vía MSG Que tiene 7 tries Y pues eso Pues eso La intención sería que Se ríe Por el chat Dice La intención sería que Ver a la gente así Intentándose pasar el parkour Mientras yo Me voy forrando Ya hemos conseguido 11.000 monedas Con tan solo esto O sea Ya hemos conseguido Con el tiempo que tarda En hacer el parkour Si lo hubiera dedicado A hacer caña de azúcar No hubiera conseguido No hubiera conseguido tanto ¿Vale? Y es algo que mola bastante Aquí tenemos Aquí tenemos a otro jugador Intentándose pasar el mapa Bastante guay Esto Ojo Ojo 2.500 monedas más Madre mía 3.500 Ya le llevamos Voy a preguntarle Que quiere Vamos a hacerle aquí Interrogante Si Checkpoints O O intentos I paid you 2.500 2.500 Es el look Eso es lo que me ha dicho Pero es que claro Si no me dices lo que quiero Si son vidas O checkpoints La verdad es que no tengo Ni idea Lives Ah vale Pues ahora tiene 30 37 En vidas Vamos a decírselo Now you have Ahora tienes 37 Vamos a decir Trice Pues nada Este Para controlarlo Lo voy a dejar aquí Que vaya intentándoselo pasar Can I see your eyes Dice Dender Pues por supuesto Por supuesto que Por supuesto que si Voy a decirle Que espero un momento Y que ahora Lo invito Game 3 Ha pagado 100 Otras 100 Monedas Supongo que para Checkpoints No Voy a preguntárselo Madre mía Nos estamos aquí Volviendo locos Tío Voy a decírselo Aquí por aquí You paid A Checkpoint Vale Perfecto Uff Jolins Ya estoy empezando A ponerme nervioso Pues nada La gente va a seguir pagando Y Pues va a ser Va a ser algo guay Va a ser algo guay Vamos a Voy a decirle Que espero un momento Es que Quiero enseñarle Cómo se pasa Es que ya Literalmente Ha pagado más Creo No, no No ha llegado a pagar más No O sea No ha pagado más De lo que De lo que es el premio Que yo Que yo recuerde O sea Ha pagado 30 videos Que son 2.500 Más 500 3.000 Ha pagado 3.000 3.100 Ha pagado No No ha pagado el premio El premio son 5.000 Bueno claro El otro ha pagado 10.000 Entonces sí Pero 3.100 No es No es todo Pero bueno Aún así Va perdiendo vidas Así que Nada Vamos a ir Diciéndole que va perdiendo vidas Y a ver En cuanto una a alguien O se vaya a alguien O me dan más Pues os lo digo Ojo Oac Twistercat se va Vale Lo acabo de decir Así que nada Voy a invitar a más gente Gente Tenemos más clientes Tenemos aquí Dendenher Que lo teníamos antes Ahí está Madre mía Es quien más rara Voy a decirle que se lo lea tú un poco Y Madre mía Más gente Vamos a Vamos a decirle Sin volar Por favor Porque si se pasa esto volando Pues no tiene lógica Y game 3 ¿Dónde está? No lo veo Se ha caído el vacío ¿Verdad? No sé si me ha dicho algo Free Nada No No me ha dicho nada Nada Creo que no me ha dicho nada ¿Verdad? Eh No lo veo No lo veo Bueno pues nada Tenemos más Más clientela Ojo 500 monedas De 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 Cómo se lo pasa Hoy Que se ha caído el vacío Cuatro intentos Qué pena Qué pena Estoy ganando dinero A tu costa A ver Me dice Ok Vale Game 3 Está aquí I got Kick Ah vale Ha sido expulsado Por Vale No pasa nada Por volar Sí, sí, sí Bugs que tiene el mapa No pasa nada El servidor Supongo que estará en móvil Y pues le costará O sea Le saldrán estos bugs Perdón Ojo Real King Me ha enviado Una invitación Aquí la gente Madre mía Se ha esparcido rápido Lo de que he creado Un parkour Voy a decirle aquí Que no hay problema Y Dendenher Tiene ya tres vidas Por lo que Supone esto Y ahora tiene dos Madre mía Me estoy forrando A cosa de Dendenher Cada vez que se caen Son 100 puntos Para mí Son 100 monedas Is this possible Voy a enseñárselo A ver si me sale A ver Ahí está Perfecto Sí, es posible Venga No sé quién ha dicho eso Vale Pensaba que tenía el FOP Menos de lo normal Porque no estoy acostumbrado A esto Pero bueno Es que antes estaba con el FOP al 90 Y claro Justo me lo he cambiado Y ahora pues me tengo que Me tengo que acostumbrar Ojo Dendenher está interesado En comprar más Dendenher Pero bueno Le voy a llamar Dendenher Porque mira Vamos a llamar su atención Ya ha perdido todas sus vidas Vamos a decirle que venga Y a ver si paga más A ver O sea son Oh Cinco intentos más Madre mía Más dinero Más dinero para mí Uff 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 Perfecto Perfecto I give you 2k No esto No esto no es para mí Madre mía Voy a preguntarle si realmente No quiero comprar checkpoints Que realmente Los checkpoints es con lo que Vamos a ganar dinero Porque la gente pues Si lo pierdes todo Si pierdes todo el proceso Es una liada Y si pones checkpoints Pues yo gano dinero Y imaginaros Si ahora estoy ganando dinero Imaginaros en un futuro En cuanto tenga ya 100.000 monedas Que voy a subir los precios Ahí la gente En vez de pagar 100 Por un checkpoint Van a pagar 1.000 ¿Sabes? O sea esto tenerlo en cuenta Y va a ser esto La leche tío Esto va a ser la leche Ahora tiene 26 intentos El game crash Pues Madre mía Nos estamos forrando aquí En cuanto me donen más O salga Salga algo interesante Os lo enseño Pues nada gente Nunca me habría imaginado Que el parkour funcionara Tan tan bien O sea me están dando Un montón de pasta Tengo aquí A bastante gente Jugando Ha jugado ya 3 personas Ahora está Ahora está Real King Que está jugando Y voy a Seguir preguntando Si hay gente Que Que quiere jugar Al parkour ¿Vale? Porque es que de verdad Esto es la leche O sea ¿Quieres ganar 5.000 If you pass this parkour? La verdad es que el parkour Podría haberlo hecho más largo Pero mira Lo he decidido hacer así Si lo hubiera hecho más largo Hubieran Las probabilidades de pasárselo Hubieran sido aún más pequeñas Pero Mira He decidido hacerlo corto Para Que pueda haber la posibilidad ¿No? Al fin y al cabo Los saltos de altura Son bastante complicados Y es donde la gente Se va a ir muriendo De Endinger Me acaba de pagar 100 dólares Bastante Bastante guay Eh Eh ¿Dónde se va a poner? Is this Vale Aquí Pues perfecto Pues la gente me está pagando Tengo ahora 47.375 monedas Bastante guay De Endinger Se dedica a usar Trucos No pasa nada Eh Hay que tenerlo en cuenta Y voy a Como veis Acabo de recibir dos invitaciones Voy a Recibirlos Así que Nada A ver Cuánto tengo Cuánto voy a ganar 47.375 Tengo ahora Madre mía Madre mía Vamos a echar aquí un jugador Vamos a echar a Real King Que ni ha pagado Ni Ni está jugando Y para estar aquí molestando Pues nada Mira, mira, mira Me han pagado ahí 500 monedas De Molisher Me ha pagado 500 monedas Vamos a aceptar aquí En Dieger Que no sé por qué se ha ido Pero bueno Como había pagado antes Tenemos aquí ahora Dos jugadores más Que también están jugando Madre mía Ya tenemos 48.375 monedas Nos estamos forrando Lo guay Es que De vez en cuando Hay gente que se le pira Y te dona un montón de monedas Y ahí es cuando Realmente sales ganando Tenemos por aquí A Matthew Pues eso Ahí es cuando realmente Sales ganando ¿Vale? Que como no lo he pronunciado Demasiado bien Pues lo repito Eh Vale Vamos a decirle a Matthew Que tiene que You have Three tries Que tiene estos intentos ¿Vale? Y decirle que tiene que pagar No, ya ha pagado Y tenemos por aquí Demolisher que está leyendo Madre mía Es que me voy a forrar Me voy a forrar Gente Uff Ojo Dendiger me acaba de pagar 2000 monedas ¿Eh? Madre mía Madre mía Y claro Dendiger me ha pagado 2000 monedas Y Game Crash también 2500 Que claro Acabo de iniciar el clip Madre mía He recibido ya 4500 monedas Perdón Se me está yendo Se me está rompiendo la voz Eh Madre mía Ya 51.875 puntos Tío Me estoy forrando Demolisher aquí Lo está dando todo 2500 monedas De Game Crash Otra vez Madre mía Vamos a decirle que Why you expelled me Dice Real King Que lo he expulsado antes Pues porque no estaba jugando Chaval Por eso Por eso te he expulsado Eh Game Crash Literalmente ya ha pagado El premio O sea Si llega Pues me da igual Porque ya ha pagado Más de lo que es el premio Y pues Madre mía No sabía que era más rentable Hacer jugar a los jugadores Parkour Que no Hacerlos trabajar Así que nada I paid 2.5k Again It looks Vale Guay 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 O sea Que ha vuelto a pagar 2500 monedas Joder Pues me estoy forrando Gente Me estoy forrando Aquí a saco Game Crash Me ha pagado aquí Otras 2000 monedas Y estoy aquí con Real King Que me está produciendo problemas Vale Eh Que tenía que pagar Y bueno Pues por lo que se ve Eh Lo único que quiere es practicar Así que Nada Eh Aquí hay gente Que sigue preguntándome Si puede entrar Eh Y Ariel Por ejemplo Me acaba de preguntar Ed looks ¿Cuánto cuesta la entrada? Y le voy a decir Cuesta 500 Ed It's This jump Eh No sé Jump No sé No me ha dicho nada Aquí Matthew Pero bueno Como que me ha dicho Una pregunta aquí rara Pues vamos a invitar A Ariel también Esto está siendo un caos Pero bueno Como me estoy forrando Si alguien me hace trampa Tampoco me importa Porque es que literalmente Estoy saliendo ganando Mira Y Ariel acaba de pagarme 500 monedas Eh Madre mía Le he dicho que hay cosas Adicionales Como Como Eh Checkpoints y tal Bueno Send TPA Send lleva de final Lo único que soy tonto Vale Eh Real King Sigue haciendo el tonto Matthew está aquí Gastando el tiempo de su vida Bueno Para mí ya han pagado O sea que ya no me importa Lo que Lo que hagan Sinceramente Como no se lo van a pasar Porque O sea Yo me lo podría pasar La verdad Con bastantes intentos Yo creo que con 30 intentos Y con checkpoint Cada vez que Cada vez que Paso del siguiente bloque Yo creo que me lo podría pasar Con bastante facilidad Así que nada Si encuentro una donación Así más o menos grande Os lo enseño Por supuesto que sí Madre mía gente Y Ariel me ha pagado 2500 monedas Matthew me ha pagado 100 monedas más Madre mía Me estoy forrando Me estoy forrando Voy a decirle que ahora Tiene más Más vidas Tiene 30 vidas Y de verdad Me estoy forrando aquí A saco Estoy consiguiendo Un montón de pasta Tengo ya 59.000 Y no llevo tanto Llevaré unos 20 minutos Y habré conseguido ya Pues 15.000 monedas Tranquilamente Es que de verdad Que granja Que granja más efectiva A ti Voy a Decirle A este Que si quiere seguir jugando Tiene que Tiene que pagar Porque ya ha perdido Las 3 vidas Madre mía De verdad La mejor idea que he tenido Y pues voy a empezar A hacer casinos Voy a empezar A hacer casinos Que es un poco Lo que sería La idea de De esto Dice No, no Esto no es de mi No O sea No es para mi Quiero decir Espero que no Porque si no Esto va a ser una liada Vale A ver Satisfied He pagado dos veces No sé si ha sido Cierto Pero voy a decirle Que él no ha pagado A Checkpoint Porque está yendo Donde le da la gana O sea Porque no le ha pagado El Checkpoint Es verdad Y pues aunque no lo parezca Aunque son muchos jugadores Los tengo controlados A todos Más o menos Y pues nada No tengo controladas las vidas Porque esto ya es Imposible Y ariel me pregunta Si esto es posible Evidentemente Si hay gente que se lo ha pasado Pues claro que es posible Vamos a intentar demostrárselo Uy casi lo consigo Se lo voy a demostrar Se lo voy a demostrar Me pongo aquí Y no veo con tu cabolo Y ariel Me voy a poner aquí Y veis como es posible Y ariel Venga Ya está Le shifteo Y ya está Que siga con el mapa On the On By the side Bueno Pues nada Bueno Este ha hecho trampas Bueno no es que hagan trampas Es que están como Investigando el mapa Porque está claro Que hasta ahí no han llegado Porque Ya os digo En cuanto vea uno Que sea más o menos bueno Pues sí que lo voy a tener controlado Pero Los demás No valen la pena Voy a seguir Intentando ganar dinero Me han pagado 500 monedas Demolisher Para 5 vidas más Así que nada Perfecto Y ariel me acaba de pagar Otras 2000 monedas Tío Madre mía 2000 monedas más Me estoy forrando Si es que tengo ya 66.800 monedas Estoy forrándome Y Gamecrash Me ha dado 1000 monedas más Para más vidas Supongo O para un spawner Un spawn point Madre mía Me estoy forrando gente Os lo juro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me han pagado 14.000 monedas Y ariel me ha pagado 14.000 monedas Tío Y ariel me ha pagado 14.000 monedas Y voy a decirle a Gamecrash Que van a ser 4k Por el spawn point Madre mía Me estoy forrando Es que ha puesto ya 6 checkpoints Ay Spawn point Para el checkpoint Es que ha puesto ya 6 checkpoints Y como Gamecrash Tiene pasta Pues le voy a intentar Sacar aquí dinero 14.000 monedas Tío Madre mía Lo ha hecho obviamente Para donar un poco A la causa Madre mía 14.000 monedas Que pasta Si es que ya tenemos 84.000 Si es que me cae un 2 Tío I'm broken Ojo Gamecrash ya no tiene más dinero Nos ha dado todo Voy a decirle Ok 1k 1k Bueno solo tiene 4k Y si le quitamos los 4k Pues ya no tiene dinero Y por eso dice que Estaría Estaría en la ruina Porque no tendría dinero Así que le voy a cobrar solo 1k Y ahí estamos Le dejo avanzar Una pequeña zona Y vamos a hacernos aquí Las buenas personas Y voy a decirle No quiero hacerte sentir mal Madre mía 15.000 monedas Entre Yari Y Gamecrash Que habrá pagado en total Más de 10.000 monedas Yo os lo digo Me estoy forrando Gente Madre mía Que barbaridad Pues nada He invitado a un tío Que se llama Jinjinjin J03 Y me ha dado 11.000 monedas Es que de verdad Estoy flipando 11.000 monedas A este si que lo tengo Más controlado Porque es más o menos bueno Y Madre mía Me estoy forrando gente Me estoy forrando Yo es que 11.000 monedas Si es que el premio Son 5.000 Si es que Madre mía Yo no entiendo esto La gente ya lo hace Porque ve que el parkour Está currado Y lo quieren probar Y practicar Madre mía Me estoy forrando Os lo digo en serio Bueno el problema es que Estoy a punto de cerrar El chiringuito Y le estoy diciendo A este jugador Que me pague 15.000 monedas Para seguir jugando Porque sé que tiene pasta Y porque pues eso Quiero cerrar el parkour ya Porque estoy cansado Y me ha pagado 15.000 monedas Madre mía Es que además Este jugador Se está comportando mal Está haciendo trampas O sea Se estaba Lo está haciendo Todo mal O sea Literalmente se pasa Por el forro Los checkpoints Y literalmente Pues le estoy cobrando Una barbaridad O sea El mismo Le cobra 15.000 Por tan solo 5 intentos más O sea Aquí está el nivel Como veis Ah no Le he dicho 15.000 monedas A cambio de que puedas Volar 10 veces ¿No? Y ahora me va a hacer el chiste Que se lo he hecho a posta Me va a hacer el chiste De Bueno Lo has conseguido Voy a decirle que es muy bueno Y exacto Me va a decir He volado solo una vez ¿No? Porque me has dado 10 intentos para volar Y he volado solo una vez Y ahora me va a decir Pues Nadie había dicho Que no podiérase volar Hasta el final O algo así Y dice Y dice Now pay me 10k To unlock Eso es lo que le he dicho yo Perdón Now pay me 10k To unlock The price ¿No? Le estoy un poco Me estoy un poco burlando de él Porque literalmente Se ha flipado Este tío se la ha pirado Ha empezado a trolear Y a tope Y nada A mi no me trolea Ni de broma Me ha donado ya 25.000 monedas Porque le he estafado Literalmente Porque estamos cerrando O sea Yo ya había cerrado el parkour ¿Vale? Literalmente todas las personas Que habéis visto antes Ya han terminado Algunas no han gastado sus vidas Como game Game no se que No había gastado todas sus vidas Ha dicho que sí Va a guardar 30 Para la siguiente La siguiente vez Que esté esto Aquí abierto Y pues nada Aquí estamos con Chinchin Que dice Quiero mis 50k ¿No? Porque he dicho Si lo completas Te doy 50k de premio Y pues nada Le estoy diciendo aquí Que si me da 10k Le voy a dar el premio Que no se lo voy a dar Solo quiero ver si me los da Y pues nada Madre mía Me los ha dado tío Me los ha dado Me los ha dado tío Que tonto tío Joder Yo No quería estafar De esta forma Pues nada Voy a decirle Que he dicho 20k Seguramente aquí Ya no me done más Así que si me dona más Siguiente clip Y si no Pues voy con la despedida Nada Ahora ya Literalmente me estoy riendo De él O sea Le digo 10k monedas Para probar Lo que es O sea Para testificar Que lo que tú Estás diciendo Es verdad O sea Literalmente Me estoy riendo En su puta cara O sea Porque está diciendo Más estafado Bueno realmente Ha sido él El que no ha cumplido Las normas Así que no lo he estafado En ningún momento Y pues nada Me estoy metiendo con él Ya tengo 131.000 monedas Y literalmente Me ha dado 50.000 monedas Ahora seguramente Me hará la jugada De niño pequeño De Yo tengo muchas más monedas Así que no me preocupa Así que perfecto Muchas gracias por tus 50.000 monedas Adiós Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Me voy a seguir insistiéndole Aunque no me los va a dar Porque ya está enfadado Ya le he estafado 60.000 monedas Y bueno Le he estafado nada Le pasa por incumplir las normas Así que nada Yo a todos los demás jugadores No les he estafado nada De hecho hasta he regalado vidas Y checkpoints Los he hecho más baratos Y de todo Se ha hecho de todo Pero nada En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós